Los anteriores movimientos para unir nuevamente a Leonel Fernández y Danilo Medina fracasaron porque fueron emprendidos por políticos. El hecho de que Danilo Medina fuera presidente de la república cuando se dio la última confrontación entre él y Leonel dificultó las cosas porque las personas que estaban llamadas a mediar o hacer la función de muro de contención para que ese asunto no significara un onslaught que se llevara de cuajo la permanencia del PLD en el poder eran a su vez personas que estaban en el gobierno en cargos muy importantes y se debían a la voluntad de Danilo Medina. Eso produjo en la práctica que los mismos se vieran forzados a hacer inercia, quedarse de brazos cruzados y dejar que Danilo Medina hiciera en el 2015 lo que hizo con el kirinazo y luego en el 2019-2020 el tema aquel de Gonzalo Castillo y el susodicho algoritmo. Pero en esta ocasión ni Leonel ese está en el poder ni Danilo Medina. Entiéndase que ambos ostentan la condición de expresidentes de la república. Significa que están en igualdad de condiciones, pero el panorama sucedido descalifica moralmente y en términos de credibilidad y confianza a cualquier figura del PLD para llevar a cabo una acción con miras a unir nuevamente a Leonel y Danilo. Dicho esto, paso a lo siguiente. Sí, hay un acercamiento, pero no de ellos dos. En esta ocasión son empresarios como Manuel Estrella y Pedro Brache los que están en esta vuelta. Y ver o saber de una figura como Manuel Estrella, el principal empresario de Santiago y quizás del país en los últimos diez o quince años significa entonces que por lo visto Manuel Estrella ha perdido su confianza en la reelección del presidente Luis Abinader. Porque esto no se trata de que los empresarios, como tienen dinero, ponen los huevos en varias canastas y finalmente, bueno, pues si sale fulano, pues con ese con ese es. Yo no lo veo de esa forma. La interpretación o lectura que le doy a esto es que aunque él esté comprometido con Luis Abinader, algo está viendo Manuel Estrella que le hace inferir que ese proyecto no está totalmente seguro y por ende como un plan alternativo se está moviendo con esto de Leonel y Danilo. En esta nueva condición sería diferente porque ya no se trata de políticos. Leonel Fernández como tal no cree en ese entorno del PLD que él entiende o él asume que le dio la espalda, aunque siendo justo Leonel tiene que comprender que esa gente que le dio la espalda, aunque eran miembros del comité político y al menos en teoría podían colocarse de tú a tú con Danilo, en la práctica tenían nombramientos y sabían que a Danilo no le temblaría el pulso en el momento que ellos mismos eh tomasen una decisión o una postura que favoreciese directa o indirectamente a Leonel Fernández. Ahora no será así porque se trata de empresarios que están tratando de hacer que Leonel y Danilo se unan, pero cuando digo se unan no necesariamente me refiero a que olviden todo lo ocurrido, sino sencillamente hacer algún tipo de acuerdo, yo no sé cuál, pero que en esta ocasión tendrá como garantes a los empresarios, no a los políticos. ¿Para qué? Bueno, pues para darle confianza y credibilidad a Leonel, pero al mismo tiempo para hacer un muro de contención efectivo de cara a las diferencias que pudiera tener Danilo Medina. Pero hasta ahí vamos bien. En teoría, porque en la práctica, con toda seguridad, la gente más cercana al entorno de Danilo Medina saben perfectamente que si no es a Danilo que se le va a cobrar lo que se le adjudica a este haberle hecho a Leonel, pues entonces tienen que ser ellos o más bien unos cuantos de ese grupito y ese y eso crea el típico problema de que bueno, se están por juntar, pero siempre hay alguien en el coro que desentona. Ese en el coro que desentona es el que tiene miedo a ser sacrificado, pero ocurre que como no se sabe exactamente cuál es el que será el sacrificado, todos en el grupo asumen potencialmente uno a uno que pudieran ser ellos. Ergo, ahí tenemos entonces un caos. Así es como usted puede ver que 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 pueden desencadenarse situaciones a partir del hecho de que Manuel Estrella, Pedro Brache, y otros empresarios están tratando de unir a Danilo y a Leonel Fernández. Todo es cuestión, todo es cuestión de encontrar la fórmula indicada, pero si ya dije bueno, no confía Manuel Estrella en el proyecto de la reelección de Luis Abinader en su totalidad. Bueno, pues esto también significa que ellos no confían en el proyecto de Abel Martínez, porque de alguna manera sería sacrificado también Abel Martínez si se da ese entendimiento entre o si obligan más bien a pactar, porque me parece que entendimiento no habrá. Es básicamente crear un marco en el cual en términos políticos PLD y fuerza del pueblo puedan cohabitar. Puede ser al final del día que se decanten por Abel Martínez y hacer una especie de coalición. Eso no lo sabemos porque ojo con algo, el año dos mil veintitrés aún está entero y tiene tiempo suficiente para que en cualquier momento se dé cualquier imprevisto en torno a Abel Martínez. Recordemos que Abel no está legalmente avalado por la junta. Recordemos que la candidatura de Abel depende de la palabra de los precandidatos del PLD que se comprometieron a respaldar los resultados de esa consulta. Y recordemos que Danilo Medina, si no confió en Abel Martínez en el pasado, no tiene por qué hacerlo ahora. Por lo tanto, un entendimiento que vaya de la mano de Manuel Estrella, Pedro Brache y otros, obliga a Abel Martínez a tener que acercarse a ellos y saber qué es lo que están tramando. Lotedón cerró el año dos mil veintidós con broche de oro, culminando el pasado mes de diciembre con su última promoción de El Agarra Cuatro. Y con este superproducto termina premiando a doce familias dominicanas. Dos con veinticinco millones de pesos de las ciudades de Mao y Puerto Plata. Uno de dos millones de pesos de la ciudad de La Vega. Y nueve ganadores de un millón de pesos cada uno, resultando agraciados clientes de distintas ciudades del país. Super Lotedón te recuerda que todos los días, por tan solo veinte pesitos, El Agarra Cuatro tiene para ti veinticinco millones de pesos. Acertando los cuatro números, con tres números te ganas cincuenta mil pesos. Y si aciertas dos, ganas quinientos pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un treinta por ciento de descuento, en vez de su habitual veinte en los demás. Y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. El día que Félix Bautista estuvo a punto de salvar a Danilo Medina. Señores, miren, cuando comenzó esta reacción en cadena de meter gente presa entre familiares y personas cercanas a Danilo Medina, en efecto, el mismo Danilo temió por su pellejo. Aquel rumor de que Danilo estaba triste, que estaba en depresión, eso no era mentira. Eso era cierto. Se exageró porque se llevó al tema de la salud, en fin, pero era básicamente una situación psicoemocional de una persona que hasta hace muy poco se veía con poder y de repente ve cómo toman gente de su confianza, gente que se debe a él, gente que le está llamada a proteger, pero más aún a su propio humano y se lo meten preso y que él no puede hacer absolutamente nada. Eso a una persona que está acostumbrada a bregar con el poder, pero que también entendía que lo tenía o que podía hacer absolutamente todo. Recordemos aquella frase, yo quiero mi congreso, yo quiero mi partido. Frases arbitrarias porque se supone, que sepa yo, que el congreso no es de o no era de Danilo Medina y el partido suponía uno ingenuamente que era de las bases del PLD. Pero men, ese mismo Danilo Medina se enfrentó a esa realidad y a eso tenemos que añadir que quienes hicieron eso eran personas que él estando en el poder nunca les dio importancia, me refiero, o nunca los vio como personas capaces de crearle una situación que a su vez le trayera tanta amargura. Lo subestimó. Me refiero a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, los gemelos fantásticos. Miren, cuando se dio eso, ya en efecto Danilo temía que lo iban a meter preso. Y se creó un plan loco propio de las ideas que surgen cuando usted está acorralado y no le queda mucho por hacer, que rezaba una de dos. O sacar de alguna manera a Felipe Bautista de San Juan para colocar allí como senador a Danilo Medina y blindarlo con la inmunidad parlamentaria, punto uno o punto dos, negociar con Felipe Bautista esa senaduría para que él se diera y le diera paso a Danilo Medina. En ambos casos, para que ese plan se materializara, tenía que buscarse la forma en la cual Danilo Medina se mantuviese a salvo mientras llegaba el proceso de las próximas elecciones. De cabo a rabo, como se dice, el plan no tenía sentido, era una soberana estupidez porque no había garantía de que un proceso para hacer que Danilo Medina fuera candidato a senador y que luego ganara, en esos tres y pico de años no se iba a dar de alguna manera que le echaran mano actuando bajo la premisa de que iban por él. Pero Danilo Medina ya no tiene de qué preocuparse porque la situación ha variado drásticamente. Gracias a Hipólito Mejía, gracias a Miriam Germán, gracias a Luisa Binader, pero sobre todo gracias a algunos movimientos quizás erráticos en torno al juego de poder de los propios gemelos fantásticos. Porque el caso Lisandro Macarrulla hizo que la plutocracia dominicana apretara el botón del pánico. Y sobre eso en particular voy a hablar ya de manera extensa en otro capítulo de Impolíticamente Correcto. El punto es que si bien es cierto que Feli Bautista iba a ser o podía ser el bajadero para Danilo Medina, ya no lo es. La situación ha cambiado drásticamente y eso entonces quiere decir que Feli Bautista tiene el camino libre sin amenaza alguna para seguir siendo senador en San Juan. A no ser que sea cierto lo que planteé en otro capítulo de que Luisa Binader se comprometió con la embajada para sacarlo de la senaduría y luego hacerlo reo ya que no tenía una inmunidad parlamentaria. Yo digo que eso no me hace mucho sentido porque igual a Juan Orlando Hernández en Honduras el gobierno norteamericano se lo llevó preso con o sin parlacen. Ellos no tuvieron que ver con eso. En el caso de ese expresidente de Honduras inmediatamente salió del poder, hicieron su proceso al vapor y hoy en día está en una cárcel en Estados Unidos. Así que era interesante, digamos, traer este tema al presente para echarle ya tierra a esto de que tanto se habló, tanto se ventiló en su momento de este posible acuerdo por un lado entre Danilo Medina y Félix Bautista o lo otro era declararle la guerra y sacarlo de la senaduría de San Juan.